El gobierno departamental inició la entrega de los paquetes nutricionales, donde más de 24.000 familias se beneficiarán de los mercados que se entregan en 28 municipios del Meta. Con esto se busca evitar la nutrición en los menores de edad de los estratos menos favorecidos. En total se van a beneficiar 6.000 familias en todo el departamento para un total de 24.000 paquetes nutricionales. El único municipio que no tiene la cobertura es Castilla, puesto que ellos tienen los programas que tiene la gerencia, los tienen allí funcionando dentro del municipio y a su vez tienen sus respectivas regalías. La inversión económica llega casi a los 3.000 millones de pesos y las ayudas serán entregadas en los próximos cuatro meses. El programa tiene una inversión de 2.900 millones. Los paquetes para este año serán completos y se busca que tengan un balance nutricional más óptimo y con productos de buena calidad. Se ha aumentado como son las sardinas, se ha aumentado el atún, está el frijol, la lenteja, la arveja, el chocolate, un complemento nutricional para madres gestantes y el complemento nutricional que va dirigido a los niños que son dos productos diferentes con sus respectivas especificaciones. Tenemos la leche, leche en polvo, el año pasado la dimos leche líquida, pero este año se consideró que debiéramos dar la leche en polvo por muchos factores. La entrega de paquetes en Villavicencio se realizará luego que se habilite el Coliseo Álvaro Mesa Maya de esta ciudad a finales del mes de agosto.